¡Suscríbete al canal! Si es desagrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 19 de abril del 2022. Y vámonos de lleno a la información, señores, porque ahora resulta ser que la diputada plurinominal por parte del PRD, Edna Díaz, pues va a presentar unas denuncias en contra del partido de Morena y de igual forma contra el presidente de la República. Esto, porque no sé si ustedes recuerden que se había expuesto esa situación en plena mañanera, en donde aparecía la señora junto con el cabildero italiano, quien dicho sea de paso, esto es lo que había sucedido. Exhiben a diputada Edna Díaz, vinculada a Silvano Reoles, por meter a cabildero italiano a votación de la reforma eléctrica. Ya vimos todo eso lo que pasó, ya desafortunadamente vimos la resolución de lo que ocurrió el domingo, pero mientras los señores estaban distraídos, mientras los señores estaban festejando, vimos la iniciativa que presentó el presidente de la República, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, sobre la ley minera. Les dio, pero miren, para llevar, y eso les dolió. Se la jugó, lo hemos dicho, el presidente es un verdadero estratega, mueve una pieza para distraer y con otra te aniquila. Ahora, ante esta situación, quieren aprovecharla para poder denunciar tanto la diputada Edna Díaz, como también el diputado y presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, porque van a presentar denuncias. Se unieron y esto argumentaron en plena conferencia. Escuchen ustedes, pero que quede claro, y lo hemos dicho, todos los diputados que votaron en contra ya quedaron marcados. De hecho, la ciudadanía ya está emprendiendo cartas, ahora sí que está emprendiendo una, pues ahora sí que valiente participación al exhibirlos y dejar claro, porque en dos años, para el 2024, ahí los van a ver pidiendo votos. El primer escarmiento que le tienen que dar es en estas gubernaturas que se vienen, que ya cantaron que van a ganar todas, ¿eh? Y la otra cuando quiera pedir su reelección a todos estos diputados. Escuchen ustedes. Muchas gracias, Margarita. Edna Giselle, para aclaración. Estos son mis dos nombres. Gracias por la pregunta. Decirte y decirles, saludo con mucho gusto a todos los medios de comunicación, que efectivamente, ayer lo dije hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias es ya ha iniciado todo un proceso ante las instancias correspondientes, desde el Comité de Ética hasta el INE, por supuesto, las personas que han estado difamando y acusando sin pruebas, son diputados, son funcionarios, tendrán que asumir esas consecuencias. Y también decirles a ustedes que lo que sucedió ayer fue una petición muy especial a mi coordinador, lo cual agradezco. Fue una decisión personal subir a esa tribuna y exponer lo que está pasando en torno a la discusión de esta reforma, pero una decisión personal con todo el respaldo y el apoyo de la alianza completa. Agradezco también a mis compañeras que me estuvieron acompañando el día de ayer desde tribuna, porque esto que hemos visto es la punta del iceberg. Es lo que ya se dio cuenta en estos días. Este pretexto, le llamo yo pretexto peligroso, para tomar y completar una narrativa falsa en contra de la alianza. Y bueno, ahora yo no pedí, como lo dije ayer, ser la víctima de eso, pero eso da muestra de la bajeza y de todas las artimañas que ellos van a recurrir, no importándoles si pisan los derechos humanos, los derechos políticos, el respeto que se nos debe de dar a todas las legisladoras y legisladores. Y digo que ha sido este ataque sistemático, de una manera constante. Lo han sufrido, lo han padecido muchas compañeras diputadas, y haremos esta unión de fuerzas para presentar los elementos legales correspondientes, porque no es la primera vez que el señor presidente de la República desdeña las causas de las mujeres. Lo ha hecho de una manera constante durante todo su gobierno, minimizando que este riesgo es real y que este riesgo es letal. Así es que lo dije, lo han dicho ya los coordinadores y presidentes de los partidos, más unidos y unidas que nunca, más fuertes que nunca también. Muchas gracias. Diputado, pregúntales que si después de estas votaciones que hicieron ayer, han sufrido ustedes acoso, porque aquí en la puerta principal de cámara hay un grupo que está reteniendo a los vehículos de... Me gustaría que el PRD, no sé si el diputado Cházaro quisiera hacer, lamentable lo que ocurrió ayer con el diputado Manuel de Guanajuato, que más preside una comisión, la Comisión de Salud, estuvo violentando, tanto en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estuvo ahí, y posteriormente estuvo atacando a una diputada compañera nuestra del PRD. Lamentable ese enfrentamiento y creo que si debemos ponerle un alto a estos comportamientos en esta casa de todos los mexicanos, pues tenemos que dar el ejemplo. Hoy muchísimas mujeres viven en violencia, aquí tenemos que poner el ejemplo para que ninguna mujer más sea violentada en este país, y hay que dar el ejemplo las y los diputados, o sea, que esperamos que tenga una reprimenda y desde luego que vamos a acompañar la decisión que tenga el PRD, la vamos a acompañar el PRI, el PAN, para acompañar a la diputada que fue violentada. Muchísimas gracias. Quisiera nada más precisar por lo que preguntaron. Los señalamientos que se hicieron bajo injurias, amenazas, declaraciones, hostigamiento, fue documentado, publicado por muchos de ustedes, señalamientos, entrevistas que daban integrantes no sólo de la coalición Junto Haremos Historia, sino principalmente de Morena. Incluso ayer en el pleno, en pleno ejercicio parlamentario, habían palabras altisonantes, mensajes altisonantes, sin decir nombres, porque tampoco tienen el valor para señalar los nombres, tratando de generar un ambiente y un contexto hostil para pretender asustarnos o amedrentarnos. Nosotros aquí estamos firmes, aquí se van a topar con pared, nosotros estamos no sólo decididos, tenemos un compromiso enorme con México, tenemos la confianza de los ciudadanos que la depositaron en nosotros en el 2021, pero este es el proceder cuando se ven perdidos, así actúa un gobierno dictatorial, así actúan cuando creen que con las instituciones y los órganos de gobierno pueden perseguir a los opositores o a quien piense a distinto, y esto en América Latina ha sucedido muchísimas veces, el laufer, por eso va a ser muy importante la conferencia de prensa que se va a dar mañana, y los vamos a denunciar, cada vez que hagan eso, los vamos a denunciar, los vamos a denunciar aquí, los vamos a denunciar en todos los organismos multilaterales, en todo el mundo, en toda la geografía, porque lo que tenemos que señalar es que hay un gobierno que se ve perdido, que estamos pasando a la represión, y que al final del camino lo más importante es garantizar un modelo de competencia política y democrática, tienen que presentar ideas, este es un gobierno extraviado, sin rumbo, y no tienen ni la fortaleza, ni la capacidad, lo que le hace falta a este gobierno, aparte de resultados, es que se pongan a trabajar, que se pongan a cumplirle al pueblo de México, porque le han quedado a deber todo, y algo muy importante compañeras y compañeros que no quiero dejar de lado, Morena, esto hay que señalarlo, Morena rechazó la propuesta, porque siempre estuvimos abiertos al diálogo y a la construcción de acuerdos por México, Morena rechazó la propuesta, no solo del PRI, de la coalición Va por México, nosotros propusimos y les propusimos, que hubiera incluso una tarifa eléctrica gratuita, para que eso tuviera beneficios en escuelas, que tuviera beneficio en hospitales, que tuviera beneficio en el campo, que tuviera beneficio a la gente que más lo necesita, y Morena lo votó en contra, entonces, aparte de cínicos y mentirosos, hoy quieren venir a decir y a tener una bandera electoral, de que ellos querían bajar la energía eléctrica y la luz, eso es falso, eso es mentira, eso no iba a suceder, y por ello, como dicen, les quitamos la máscara a los de Morena, y hoy, como ha quedado claro, aquí está la coalición fuerte, firme y robusta, seguiremos en la construcción de acuerdos y consensos por México, pero como les decimos, así no, así no caminan las cosas, y primero tienen que respetar la ley, el Estado de Derecho, e impulsar la fortaleza institucional, el Instituto Nacional Electoral, tiene el absoluto respaldo total, del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Federal Electoral, tiene el absoluto respaldo, del Partido Revolucionario Institucional, y creo, porque lo he visto en sus declaraciones firmes y claras, tanto del dirigente nacional, Marco Cortés, de Acción Nacional, como de Jesús Zambrano, lo han manifestado abierta y públicamente, que es el respaldo total a las instituciones, tanto al INE como al Tribunal Federal Electoral. Escucha. ¿Cómo lo ven? A este señor en particular no hay que creerle, ni aceptarle ni siquiera el saludo, es de lo más ruin y mentiroso, a un Estado lo saqueó, desafortunadamente el de nosotros, el Estado de Campeche, y también esa reforma eléctrica que fue aprobada en el 2013, que como vimos, a base de moches, a base de billetazos, y hasta los mismos priistas, de hueso colorado han dicho que simplemente, es una reforma que no sirve, la siguen aún más, defendiendo. Es increíble. Pero ya les dio, el presidente de la República, una receta el día de ayer, con la nacionalización de litio, que va a pasar al Senado de la República, y ahí también, debe de pasear, sin ningún problema. Nos estamos viendo, ahora resulta ser, que van a denunciar, van a seguir denunciando, no sé si recuerdan, que fueron a medios internacionales, a denunciar, que había habido, en las elecciones pasadas, un narcogobierno, un narco Estado. Estos, simplemente, de veras, no se cansan de hacer, el ridículo. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que siga pasando un agradable día, servidor y amigo, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla.